CONVISIÓN Yo riesgo tener sueños porque nos permite transportarnos en ciertos momentos a otro estado. Mi nombre es Gabriel Roda. Actualmente tengo 42 años. Soy ingeniero de profesión. Mi primer contacto con Teletón. A los 10 años fui diagnosticado con una artritis reumatoide que me llevó a recibir tratamiento por parte del instituto. Y, además, mi contacto, que fue permanente por una escena crónica, fue también con los Scouts del grupo Scouts Wiches del Instituto de San Pedro. Ahí saqué a mis mejores amigos de toda la vida. Entonces, nosotros regularmente salíamos a acampar al menos dos veces al año con el grupo. Por toda la problemática que tiene el tema de la adaptabilidad para personas con discapacidad en la naturaleza. Entonces, ese tipo de resolver problemas también fomentó en mí, quizás, un espíritu un poquito más de estar atento a desafíos que se me puedan presentar. Entonces, una vez que se presentó esta oportunidad de hacer cumbre de un volcán, la tomé inmediatamente y me puse a trabajar en ello. Eso fue en 2010 cuando nació la idea. Empezamos a buscar información, si esto se había hecho antes. Información que no encontramos, por lo menos como experiencias que se hayan realizado en Chile. Si bien encontramos personas con discapacidad que hacían montañismo o actividades al aire libre, deporte de outdoor, no teníamos decente. Entonces, ahí dijimos que tenemos que hacerlo nosotros, tratar de movimentar y demostrar que esto sí se puede. Entonces, de manera simbólica, uno de los requisitos fue adaptar realmente una silla de ruedas que nos donaron en el mismo Instituto de San Pedro para fabricar algún artefacto o prototipo que me llevara hasta la cumbre de Bacatandú. Entonces, fue la adaptación de una silla de ruedas con un armazón metálico y un par de esquí fue lo que logramos hacer la cumbre. Y en el proceso de planificación completo, que duró casi un poco más de un año, llegaron a participar más de 100 personas en cada etapa. Desde la planificación, el diseño, la fabricación del prototipo, la difusión, los montañistas que participaron en la expedición final, gente que también nos ayudó, por ejemplo, en el transporte, en la compra de víveres, etcétera, fueron más de 100 personas. Una de las conclusiones que yo tuve, luego de esa cumbre, ¿no es cierto?, o un par de días después, ya estando en la ciudad y que mentalmente yo seguía viviendo la cumbre, fue que me sentía mucho más fuerte que antes. Si bien iba a seguir usando una silla de ruedas, mi actitud frente a lo que se venía delante de mi guía, y a lo que fuera, era otra, era asumir los desafíos que se vienen, los riesgos, y trabajar por conseguir, que eso es importante. O sea, la actitud es esencial para cualquier problema o situación que se nos enfrente. Y ahora, coincidentemente, con toda esta etapa de pandemia, ¿no es cierto?, en este medio social, y justo que también se cumplen 10 años, pasa algo siempre con el tema de las décadas. Personalmente dije que tengo que hacer algo para conmemorar este esfuerzo de tanta gente que participó en 2011. Reuní al equipo, y les dije que quería hacer, reeditar el proyecto PANZ, ¿no es cierto?, que era conseguir la cumbre con el Canaltugo, pero les quise plantear un cambio, que, dado mi condición física, evolucionó positivamente, y yo les dije, yo también lo quiero hacer caminando. Y en la teletón, hay muchos casos que, de pacientes que, temporalmente, tienen que usar una silla de ruedas, la siguiente actividad dentro de su rehabilitación, es caminar en unas paralelas. Los primeros pasos que dan, son estas paralelas de rehabilitación. Entonces, dentro del diseño del aparato que me va a ayudar a mí a desplazarme dentro de la montaña, son dos paralelas adaptadas, ¿no es cierto?, que las están cargando dos porteadores y otras personas que tienen que ver con el contexto de seguridad. Entonces, en ese dispositivo en el cual yo voy a desplazarme, estoy, derechamente, llevando unas paralelas de rehabilitación a la montaña. Y dentro de la planificación, mi marcha ya no va a ser igual como la del 2011. La del 2011 eran atletas arrastrando una silla de ruedas conmigo arriba. Ahora, si bien hay atletas dentro del equipo, montañistas, voy yo. Y a pesar que mi condición física ha mejorado, mi tasa de avance o caminata no es la de montañista convencional. En mi condición, lo calculamos para hacerlo en cuatro días, teniendo casi un formato de expedición. ¿Atreverse a buscar tu propio límite, a romper esas barreras mentales del no puedo? Es que me dijeron que yo no podía. Intéctelo al menos alguna vez. ¡Equivócate! Si te digo que hay, repite. Sigue repitiendo, sigue perseverando, porque en algún momento, a pesar de que no lo consigas, te vas a dar cuenta que avanzaste en otro montón de cosas que vas a agradecer haber iniciado ese camino al menos. ¡Equivócate! 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 Amén.